¿Qué tal, Lucy? Encantado de saludarte de nuevo. Gracias, igualmente. Bueno, nos gustaría saber, en esta etapa de semiparálisis, en todo sentido, cómo está trabajando la justicia desde el interior de la provincia, cómo se han organizado dentro de la circunscripción, atendiendo, obviamente, me imagino, causas urgentes, de rápida resolución y, bueno, postergando algunas otras que pueden esperar un poquito, sobre todo aquellas, me imagino, que son juicios por jurado, por ejemplo, que en este momento se complica muchísimo hacerlo, ¿no? Sí, no solamente los juicios por jurado, sino los juicios ordinarios también, porque, lamentablemente, no todos, no podemos exigir a todos los ciudadanos que los citamos como testigos de que tengan los medios adecuados para poder expresarse por los medios que solemos usar para juntarnos, ¿cierto? Por estas salas de chat que se utilizan oficialmente, ¿no? Para llevar a cabo las audiencias. Entonces, bueno, se hace verdaderamente complicado, pero yo te escuchaba que, en realidad, al menos una parte importante de la justicia, no estamos para nada paralizados, muy por el contrario, estamos en una actividad diaria, literal, y en la que hemos perdido la noción de los sábados, los domingos y de los días feriados, ¿no es cierto? Es verdad. En este contexto, el otro día comentaba que ya van dos veces que le tengo que preguntar a mi esposa en qué día estamos de la semana, porque uno pierde la noción realmente de esta situación, ¿no es cierto? Porque el trabajo cotidiano es diario y ya no se nota esa diferencia del viernes a la tarde de relajarse y poder irse un rato a la casa o pasar el fin de semana si uno no está de guardia, ¿no? De turno. Así que, bueno, en una situación de turno permanente, pero tratando de sobrellevar la situación que es verdaderamente compleja, ¿no? Sí, absolutamente, y tal cual lo comenta, ¿no? Realmente uno está pegado al teléfono, pegado a las conexiones virtuales y ha perdido noción de todo. Doctor, bueno, entonces, por una parte decíamos una parte de la justicia con mucha actividad, otra un poquitito más paralizada, pero en estos días la justicia en el tapete, ¿no? Sobre todo por todos estos pedidos de prisiones domiciliarias que están haciendo los detenidos. Ustedes allí en Junín, Junín San Martín, han tenido un caso anterior incluso a estos acuerdos que se firmaron después del motín de Devoto, porque a principios de abril ya un tribunal de impugnación decidió darle domiciliaria a un violador, ¿no? Sí, sí, en realidad hace ya dos semanas, sí. Sí, sí, a principios de abril, perdón, ¿eh? Pero sí, o a mediados de abril. Sí, 7, 8 de abril fue el caso. Sí, no, bueno, lo que pasa es que esa actividad se sigue cumpliendo casi normalmente, ¿no es cierto? Todo lo que tenga que ver con las personas detenidas es una actividad que no se puede suspender de ninguna manera. Entonces, entre ellas, estos pedidos de los condenados, algunos procesados, para poder ir a cumplir su sentencia o su prisión en el domicilio. Bueno, yo, a ver, la provincia del Neuquén tiene una situación privilegiada en relación a su capacidad carcelaria. No porque tenga una super capacidad carcelaria, sino que, en realidad, estamos muy bien en cuanto a alojamiento carcelario, ¿no es cierto? A cantidad de lugares disponibles. Tenemos una... Si hay algunas unidades con sobrepoblación, son muy pocas y son mínimas. Estamos hablando de una cantidad mínima de sobrepoblación. Hay otras que no. Por ejemplo, la zona no tiene sobrepoblación. Y las condiciones, por un lado, y por otro lado, las condiciones sanitarias son muy buenas y no lo decimos nosotros. Lo dicen los exámenes de las inspecciones que se hacen habitualmente, ¿no? Entonces, en este contexto, decir que un condenado por delito grave, concretamente, por un abusador sexual con penetración y agravado por el vínculo, como el caso que mencionas, la verdad que no... que se lo mande a cumplir condena a la casa solo porque tiene más de 60 años y no tiene absolutamente más nada. La verdad que no resiste justificación alguna. Bien. Y en líneas generales, según su opinión, ningún detenido de la provincia de Neuquén tiene un fundamento importante como para pedir este beneficio, excepto, obviamente, que tenga, no sé, alguna enfermedad de base o algo muy de riesgo, porque no hay contagios dentro del ámbito carcelario ni tampoco del penitenciario. O sea, es muy difícil que llegue el virus a una cárcel, a una alcaidía. Mirá, Lucía, es menos probable incluso que llegue a lo que lo puede hacer una casa particular. Claro. ¿Y por qué digo esto? Porque verdaderamente las cosas que pusieron a la provincia han tomado muy rápidamente y muy acertadamente la medida de suspender la entrada y salida de gente de la cárcel, las visitas incluido, pero justamente como medida sanitaria, ¿no es cierto? Claro, preventiva. Preventiva sanitaria. En compensación de eso se les ha permitido a los detenidos tener celulares que no es que los tienen libremente. Hay todo un protocolo de utilización bajo control de la autoridad penitenciaria, ¿no es cierto? Pero para poder suplir de alguna manera esta falta de contacto familiar que sufrimos todos los ciudadanos, ¿eh? En este contexto. No son los únicos que se ven privados de visitarse a la familia. Claro. Estamos todos en la misma situación. Y ni que hablar los que tenemos familia en otras ciudades. Entonces, digamos que la situación que se da en las unidades de detención de la provincia de Neuquén, yo no puedo decir, sería disparatado que yo diga que son ideales, pero son muy buenas realmente. Y yo planteo, ¿no es muy diferente la situación que se puede dar en una, en la convivencia de una familia relativamente numerosa en una casa chica? Sí, realmente, y además, bueno, como en este caso específico, un hombre acusado de violación que vuelve a su casa donde hay cinco menores, ¿no? O sea, como que algunos detalles no se han tenido en cuenta. Exactamente, exactamente. Ahora, antes de saber esto, antes de saber esto, ya había sido otorgada la prisión domiciliaria. Insisto, la prisión domiciliaria a este hombre se la dan porque tiene más de 60 años. Claro, único argumento. Único argumento. Bien. Porque de lo que se discutía, de si tenía o no tenía, a ver, porque cómo inicia la historia esta, este señor pide la prisión domiciliaria porque adejo que tenía una enfermedad que no probó, no trajo ni siquiera un certificado. Fue su sola palabra la que dijo yo tengo esta enfermedad y entonces estoy dentro de la población de riesgo. Claro. El juez juez de discusión les la rechaza plantean la revisión. Tres jueces le confirman este rechazo, es decir, cuatro jueces le rechazan la postura y cuando llega el momento de la impugnación en vez de discutir si efectivamente estaba bien o mal la decisión del tribunal revisor de que efectivamente no había podido probar que tuviera esa enfermedad simplemente dicen no, pero además este hombre tiene más de 60 años de que es población de riesgo tiene que irse a su casa. Claro. Con un tercio recién de la condena cumplida. Con un tercio de la condena cumplida sin saber cómo iban a ser las condiciones habiéndole dado solo aviso a la víctima solo aviso según lo manifestó la oficina judicial en ese momento en fin. Sí, la verdad que bastante cuestionable esta y tantas otras que se están produciendo en el país. Pero que además en la provincia en la ciudad de Neuquén antes de ayer se produjo otro hecho muy similar y que bueno como son otros con otros argumentos entonces esto nos ha permitido le está permitiendo al Ministerio Público Fiscal intentar llevar esta situación o este planteo ante el Tribunal Superior de Justicia cosa que tengo entendido se hará el lunes que viene. Bien. Bueno, Fiscal yo le agradezco muchísimo por el momento este contacto en un momento tan particular donde nos sorprende a todos ¿no? Un primero de mayo totalmente atípico pero bueno trabajando como se puede con nuevos paradigmas utilizando nuevas herramientas pero buena parte de la población cumpliendo con sus obligaciones y otra esperando volver a cumplirlas rápidamente ¿no? Así que le agradecemos mucho el contacto. No, por favor gracias a ustedes y siempre un gusto. Gracias, un placer.